El cuerpo con las curvas que siempre soñaste, lo tendrás con esta rutina, jamás antes pareció tal rutina como esta, te sorprenderás al conocerla, es completísima, todo lo que tienes que hacer en este video, tómate solo unos minutos y entérate de la mejor rutina que hará que ostentes el cuerpo con las mejores curvas, como siempre lo soñaste, así que quédate hasta el final y toma nota de esta estupenda rutina. Pero antes de continuar, si te gustan los temas de salud, te invito a darle like al video, suscríbete a nuestro canal y presiona todas las notificaciones para que siempre recibas nuestros consejitos de salud, belleza y más que día a día subimos para ti. En este video te daré a conocer a detalle la mejor forma de obtener las curvas que siempre soñaste, desde lo que comes hasta lo que vistes, todo con el fin de lucir un cuerpo hermoso, conseguir tener ese cuerpo de guitarra significa que tendrás que reducir la grasa corporal, tanto en muslos como en caderas, espalda y músculos abdominales, así como tonificarlos al máximo. Ahora bien, sin más preámbulos, comencemos. Número 1. Cambia la manera en la que comes. Es decir, reduce tu consumo diario de calorías. La mejor forma es tener la alimentación saludable y ejercitarte para perder grasa y así obtener las curvas soñadas. Mitiga la cantidad de azúcar consumida, ya que ésta podría afectar por su fructosa la pérdida de peso. Come natural y evita los alimentos procesados. Incrementa tu dieta en fibra. Se ha demostrado mediante estudios que la fibra viscosa llega a mantenerte saciada por más tiempo y a reducir las ganas de comer a cada momento. Incrementa la cantidad de agua al día. Puedes optar por consumir 3 litros de agua. Cabe mencionar que no es un refresco, sino agua pura. Toma agua siempre antes, durante y después de los ejercicios. Deja de lado el consumo de alcohol, ya que esta bebida va a incrementar calorías y ello no ayudará en lo absoluto a perder peso, sino más bien a generar estrés. Número 2. Cambia tu figura para obtener curvas. Prepara tu cuerpo de tal manera que esté listo para el desarrollo de nuevos músculos y eliminación de la grasa. Perder peso y llegar a tener una linda figura es una preparación tanto física como mental, así que prepararse. Duerme tus horas completas de descanso, estas pueden oscilar entre 7 a 8 horas. Es importante desactivar tus dispositivos electrónicos para obtener un sueño reparador. Día a día agrega una actividad distinta, ello va a ayudar a reducir el estrés. Cuando estamos estresados, el cuerpo tiende a liberar cortisol, el cual estimula la acumulación de peso en la cintura. Así que a relajarse, prueba con respiración profunda y música clásica para mitigar los niveles de ansiedad. Aumenta día a día tu rutina de ejercicios cardiovasculares. Ejercítate 5 veces a la semana durante al menos 30 minutos diarios. Ello ayudará significativamente a tonificar los músculos y perder grasa. Ello a su vez permite que tus curvas sean más pronunciadas en corto tiempo. Realiza sentadillas que te van a permitir enfocarte en glúteos y muslos. Sube y baja las gradas para mejorar la forma de glúteos, caderas y muslos. Realiza ejercicios de plancha. Número 3. Vístete para crear curvas. Si eres delgadita, usa ropa con rayas horizontales, sobre todo en la zona de los pechos, glúteos, caderas y piernas. Y si eres más gordita, usa ropa de rayas verticales. Ello va a ayudar a que te veas más delgada. Trata de vestir ropa negra para verte más esbelta. Claro está que si tienes la parte inferior más angosta, te recomendamos colores claros solo para esta zona. Usa prendas que te reduzcan la cintura o que te ayuden a aparentar que tu cintura es más pequeña. Puedes usar tipo blusas corcel. Si te gustó el video, dale like, comparte y déjanos el emoji de una carita feliz para saber que llegaste hasta aquí. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga. Bye.